Es la plaza la tienes que ratificar, ¿cómo te encuentras a seis meses de estos juegos? Pues me encuentro bastante bien entrenando, acumulando ahí muchos entrenamientos, llevo sin competir desde julio, desde el mundial, entonces bueno, pues de momento solo tengo las sensaciones de que estoy entrenando bien, me encuentro bien y ahora en abril empezaremos a competir y vamos viendo cómo nos encontramos si hemos hecho bien las cosas desde septiembre a ahora, entonces ahora es ir viendo un poco cómo nos encontramos. Este ha sido un ciclo muy corto, solo de tres años, no se te ha cambiado mucho la preparación, tuviste uno casi de cinco para Tokio y ahora has tenido uno más corto para París. A ver, ha cambiado la preparación de todo el mundo porque al final estábamos acostumbrados a cada cuatro años unos juegos y al final yo creo que el esquema se lo ha cambiado a todo el mundo y en mi caso no veo ninguna diferencia porque al final nosotros todos los años seguimos aquí entrenando, hay años en los que tienes unos objetivos pues digamos más grandes que otros, si no tienes europeo, tienes mundial o si no juegos, entonces este año, o sea estos años nosotros hemos tenido un poco de todo y al final lo único que cambió es que bueno, fueron tres años en vez de cuatro pero al final hemos estado aquí entrenando años tras año y yo me siento pues bien igualmente y creo que se puede hacer las cosas de igual manera, sí. Lo que sí va a ser la diferencia, va a ser unos juegos muy cerquita de casa digamos en París y va a volver el público, que imagino que para alguien que en Tokio no pudo tener esa sensación, fue unos juegos tan raros, también mucha ilusión. Sí, ilusionada porque van a venir mis familiares a verme, mi madre, mi tío y su mujer y la verdad que van a ser pues otra cosa porque y no va a haber tantas, esperemos que no haya ningunas medidas pues que nos restrinja, que no nos podamos ni cambiar los pines, las camisetas, al final es una experiencia que cualquier deportista quiere vivir y es a lo más alto que se puede llegar, ¿no? Entonces el hecho de que vayan tus padres, tus familiares a verte también es un apoyo muy importante y que haya público también, ¿no? Que te vean y al final eso también motiva. También tiene su parte que te puede poner un poco nervioso o nerviosa pero es la parte más bonita y esperemos que en París sea así y que nos llevemos una experiencia más, ¿no? Bueno, que añadir ahí y poner aquí otra vez París 2024, ¿no? Sí. ¿Te vas a centrar en la velocidad 100 y 200? ¿Los 400 los has descartado ya o...? No, no, yo nunca descarto 200, yo soy una chica de 100 y 200 pero en los juegos, repito, siempre solo hay 100 y 400, es lo que han puesto porque eliminan el 200. Entonces si fuera por mí yo haría 100 y 200 pero no hay 200 y eso pasó en Tokio y va a pasar ahora este año, en Los Ángeles no lo sé y ojalá que no pase, que lo cambien ya, pero mi objetivo si fuera 100 y 200 pues sería mucho mejor porque soy una chica de velocidad pura y dura, no de 400 pero este año voy a intentar hacer lo mejor que pueda también. En las dos pruebas son dos pruebas muy distintas, la preparación es muy diferente y complicada de compaginar pero ahí estamos, si lo pudimos preparar para Tokio pues también intentar prepararlo ahora para París e intentar hacer lo mejor que podamos. Imagino que de Canal 400 la experiencia que haya de Tokio que al final te confesaste que te había dado un poco, ahí no habías controlado bien el ritmo a la prueba, al final te había sido un poco, se te fue ahí un poco el oro, ¿eso te va a ayudarte en la preparación? Porque como tú dices, velocidad pura y 400 que es diferente. Pues no lo sé porque este año, o sea, yo desde que vine de los juegos he cambiado de entrenador, no sé cómo va a ser porque al final cada entrenador es un mundo, la estrategia será diferente, yo soy una persona ya más adulta, tengo más experiencia, al final hay un cambio muy importante, entonces no sé cómo va a salir porque desde Tokio no volví a correr el 400, al final son tres años sin haber hecho una prueba, entonces de momento no tengo ninguna expectativa pero porque no hay ninguna orientación después de haberlo corrido después de Tokio, pero bueno, de momento los entrenamientos lo que me van mostrando es que bueno, me estoy encontrando bien, estoy en forma, no sabemos cómo va a salir el 400 pero lo que sí que tenemos como objetivo principal es ir a por la medalla de oro en los 100 que es realmente donde es mi prueba. Es decir, una vez que ya con dos medallas paralímpicas en tu haber, medallas en mundiales europeos, ¿una se pone nerviosa antes de las carreras o...? Hombre, sí, los nervios siempre lo hay y cuando uno no se pone nervioso es que hay algo ahí que no está bien, al final los nervios siempre están allí un poco, uno lo controla más o menos pero sí que siempre hay nervios y yo pues bueno, yo tenía aparte de nervios, pues eso que inexperta, ¿no? porque eran mis primeros Juegos Paralímpicos, este año pues serán los segundos, ya esos nervios no serán tan parecidas a los de antes porque hay una experiencia detrás y... pero bueno, los nervios van a estar ahí y los nervios tienen que ser nuestros amigos y acompañarnos siempre y uno saber controlarlo, ¿no? Y ya para acabar, en 100 metros, ¿da tiempo a pensar en algo o solo en meta? No, en 100 metros no te puede dar a pensar en nada, o sea, es salir y llegar, eso tiene que ser así, correr como si fuéramos flash, sí, sí, sí. Muy bien, vale, Adi, pues muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Mucha suerte. Chavo. Chavo.